¡Suscríbete al canal! El campamento nuevo, pero creo que iré a la vieja mina de momento Y luego ya miraré lo del campamento y tal Y avanzaré más con su historia Bien, aquí estamos de nuevo en el Gothic Después de un par de días No ha pasado tanto tiempo Tampoco ha pasado poco tiempo Ha pasado el tiempo suficiente como para que queráis ver más episodios De esta serie, imagino Espero, porque como no queráis ver más episodios de esta serie Vamos mal Pero bueno Me han preguntado en el vídeo anterior Lo siento, no apunté quién era El que me lo preguntó ¡Hala! ¡Hostias, me ha dado! Pero me han preguntado que Sí, carne Que cómo se puede hacer muy bueno en este juego Porque a alguien le estaban matando los orcos O algo así Y le era muy difícil Matar a la peña Sin morir, sin recibir daño Bueno, el caso es que Este juego hay que tomárselo de una manera distinta A los demás juegos de rol En los demás juegos de rol Normalmente si alcanzas cierto nivel de poder O si aprendes un montón de fuerza O consigues una super arma Ya eres dios en ese juego Y ya no te hace falta la habilidad para nada Simplemente juegas y matas de un tiro Y a ti no te pueden matar Bien, pues en el Gothic Esa mentalidad no funciona exactamente así Sí que funciona en cierta medida Porque si tienes unas espadas mejores Y... A ver, esta cueva no la he explorado antes No, no Si tienes unas mejores armas Y mejores armaduras Y mejores todo Pues obviamente serás más fuerte Y te costará menos matar a la peña Pero aún así Incluso si eres un nivel 50 Con la última arma legendaria Y no sé qué, no sé cuántos No sé qué, no sé cuántos Aún así No podrás Ir por ahí a lo loco Te podrá matar incluso un lobo Un simple lobo Así que hay que tener mucho cuidado Respecto a eso en el Gothic Y no hay ningún atributo Ni ningún arma Ni nada por el estilo Que te pueda mejorar A tal punto que Que ya no te sirva Eh... No te sirva Pues ser bueno en el juego Simplemente Saber cómo usar las espadas Las hachas y todo eso Lo que sí que es sumamente importante Es que si usas espadas Tienes que aprender El manejo de espadas 1 y 2 Y también la fuerza Obviamente Lo que ya dije En el capítulo anterior No sé si la fuerza Te aumenta el daño realizado O solo sirve Para poder usar Armas más eficaces Creo que es lo segundo No sé si influye Para el daño Pero creo que no Creo que no influye para nada Estos tipos No sé por qué Se había ido por ahí Pero estaban yendo para allá Voy a guardar De hecho Porque intenté robarles Del cofre A ver si tienen algo útil Estos creo que guardan La entrada al territorio orco Y te dicen Eh, no puedes ir ahí Porque hay orcos Será mejor que no te quedes aquí Y el territorio orco Empieza detrás de esta barricada Es peligroso Déjame que te lo explique De esta manera Podrías darme todo tu mineral Antes de salir ahí fuera Y dejar que los orcos Te hagan trizas Vale Eh Claro, aquí tienes mi mineral Vaya Eh Sí, sí Me doy la vuelta A ver, ¿puedo coger su cofre? No, no puedo Jejeje Vale Ha sido un buen intento Quizás algún día Los pueda matar Y conseguir lo que tienen En ese cofre valioso Quizás es mineral Guay o algo Pero bueno Sigamos con nuestra caminata Hacia las tierras De la vieja mina Que no está muy lejos Pero Puede ser peligroso el camino Ya he obtenido Un poco de experiencia Creo que pude como 200 puntos de experiencia De este viajecito Aquí hay un tío Que es un cazador Que creo que Te vende cosas Y no sé si te enseña Algo útil Ahí está su choza Por alguna parte Voy a dar a este tipo Simplemente para que El camino sea más seguro A partir de ahora Ven aquí, bro Hey Ya descubrí una pequeña técnica De cómo hacer Estos ni te ataquen Primero le das delante Luego izquierda Y derecha O derecha Y izquierda Que supongo que será lo mismo El mismo efecto Hay dos vallas por ahí Y hay una torre sospechosa Allá arriba No me acuerdo Que había en la torre No me acuerdo siquiera Si había algo Digno de valor Estaba escuchando la música Que esta música Es un poco distinta A la de antes Y Dios Qué buenos recuerdos Que me trae Madre mía Nostalgia Al 100% Espada vieja Arándanos A ver Qué hay por aquí Una piqueta Y un vaso Madre mía Me tengo que bajar esta música Y escucharla en mi iPhone Siempre que voy En el autobús A la universidad O algo Porque Madre mía Los recuerdos Que me entra esto En serio Hasta recuerdo Que cuando éramos más pequeños Habíamos intentado Hacer un juego De rol En vivo Basado en gotica Habíamos designado Unas zonas De donde vivíamos A los campamentos Y eso Y Hostias Estos no volan nada Me piro de aquí Si habíamos designado Zonas A distintos campamentos Y todo eso Y Hostia Me cago en Oh Qué susto me ha dado Y nada Nos lo pasábamos genial Teníamos nuestro mineral Ahí Quests Y cosas Y nada Al final Murió poco a poco Pero era muy divertido Mientras duraba Y no sé Si es que vivíamos En una zona muy guay Cuando éramos más jóvenes Vivíamos una urbanización Completamente cerrada Era Una urbanización así Un poco de lujo Con guardias y todo Y una zona bastante interesante Para crecer Porque Éramos un grupo de amigos De distintas edades No No variamos mucho Apenas unos Cuatro o cinco años Como mucho Y teníamos Un Bueno no Teníamos internet Para empezar En esa época Internet aún no se había Popularizado Nosotros lo teníamos Pero apenas lo usábamos A ver voy a comer algo Porque si no me muero Vamos a ver Andanos Venga Y Como No teníamos internet Como tal Estábamos muy unidos En cuanto a esto De pasarnos juegos Y De hecho de ahí Surgió el Gothic Yo había pasado el Gothic Uno a un amigo mío Él Lo probó Dijo Una mierda De juego Y me lo devolvió Y luego Al cabo de No sé Dos semanas O así Se lo compró Él Y se puso a decirme Dios mío Que gran juego Como mola Un poco gracioso En plan Así Cuando te lo paso Yo no te gusta Pero Nada Al final Hemos disfrutado Todos un montón Yo he tardado Muchísimo en pasármelo Creo que Ni siquiera me lo pasé Mientras vivía ahí Me lo pasé Ya cuando me mudé A esta nueva casa Y Aquí hay dos goblins Estos tipos Que si no me recuerdo mal Son muy molestos Voy a intentar matarlos No creo que me salga A ver voy a intentar La misma táctica Delante Hostia Izquierda Derecha Izquierda Si se ha muerto Ahora vienes tú aquí Venga Delante Izquierda Derecha Izquierda Le estaba matando al cazador Pero por suerte Me contó a mí La experiencia Porque podría contárselo a él Los trasgos no tienen nada No puedes coger carne de trasgo Unida por el estilo Puedes coger sus espadas Eso sí Y nada Ya dejo de hablar De mis ataques nostálgicos Que si no me pongo a llorar aquí Nada que va Pero la verdad es que He hecho de menos esos tiempos Eran muy buenos tiempos Si alguien de aquí Me ha suscriptor Y aún vive su infancia Y quiere crecer lo antes posible Que no lo haga Es una trampa Si la verdad es que Uno después Echa muchísimo de menos Eh ¿Qué hace? Echa muchísimo de menos Aquellos tiempos En los cuales Se ha pasado bien Con sus amigos Y no tenía tantas preocupaciones Como las tiene hoy en día La verdad es que daría cualquier cosa Para volver Allí A esas épocas No me dispares tío Ahora me hablan por el whatsapp Para variar Por suerte Esta vez sí que le quité el volumen Porque Siempre me hablan Justo cuando estoy grabando Cuando no grabo Nadie me habla Siempre me pasa Siempre 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 La misma historia Bueno Este capítulo Creo que lo subo hoy mismo El lunes No sé si mañana Podré subir un capítulo De qué demonios es Hostia Del Bioshock Infinite Infinito Como se Como se pronuncia eso Porque Tengo muchas ganas De probarlo Lo he pedido En el game Nunca he jugado Ningún Bioshock Para mí Toda esta sala Es completamente nueve Y Nueva Nueve He dicho Nueva Y aproveché Porque en el game Se reservaba Hostia Una puerta Que raro En el game Si reservabas El primer juego Te Te regalaban O sea Si reservabas El Infinite Te regalaban El primer juego Así que Aproveché esa oferta Y además Creo que vi El Bioshock 2 Por 10 euros De segunda mano Vale La ganzúa Se ha roto Hmm Vaya Parece que Aquí no tendré Ninguna suerte ¿Verdad? Nada Estoy rompiendo Todas mis ganzúas Supongo que será Para un nivel Mucho mayor Será para un nivel De abrir Cerraduras mayor Me pregunto Que habrá ahí detrás Pero voy a cargar Porque no quiero Gastar tantas ganzúas Y nada Que con suerte Mañana tendréis Un que demonios Del Bioshock Infinite Este Si no Pues Lo tendréis Otro día Supongo Si es que Si quiere Me animo Algún día A grabarlo Pero tiene una buena El juego Nunca he jugado Ya me hablan Por 20 Madre mía Siempre me tienen Que hablar Justo cuando estoy Grabando A ver Dime Cavalorn Cavalorn ¿Qué estás haciendo aquí? Soy un cazador Sobre todo De carroñeros ¿Dónde puedo conseguir ¿Dónde puedo conseguir Un arco? Aquí Yo vendo Los mejores arcos Del campamento viejo Eh ¿Puedes enseñarme Algo cerca de la caza? ¿Puedes enseñarme? Eso depende De lo que quieras saber ¿Qué? Sigilo Arco nivel 1 No Hostia Sigilo No De momento No voy a aprender Sigilo Voy a ver Que armas tiene De hecho Deja de beber Delante de mi cara Anda Tío ¿Cómo pasa de mí? He estado bebiendo cerveza Ahí A ver Muéstrame tus mercancías Quiero ver Que espadas tiene Quizás tenga Una espada guay Vale Este tío también Vende ganzúas Nota Nota bene Arco 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 Nada No quiero arcos Voy a venderle Un par de espadas De las mías Porque estas espadas Hacen menos daño Que mi hacha Supongo ¿Esta espada? ¿Espada vieja? No Creo que hace menos daño Voy a vender Esta Esta Piqueta Y porra Y esos son Trece minerales Apenas Macagon Buda Macagon Buda Trece minerales Bueno Fijaos lo que hace Con la cabeza Mi tío Pues nada Aceptar Trece minerales Venga Adiós tío No quiero saber Nada más de ti Eres un cabronazo De mierda Zazunub Guardando la partida Y sigamos avanzando Hacia allá Aguardiente de arroz Y Jarra Esas jarras se venden bien No sé por qué Cotizan un montón Tendría que haber aprendido A descuartizar Las pieles De estos bichos La verdad Pero ahora me da pereza Volver a donde estaban Esos tíos Porque aún me quedan Cinco puntos de vida De hecho no podría aprender Nada con esos cinco puntos Necesito diez Si no me equivoco A ver bro Hostia Bro No me pegues más Manita sea Todos me pegan De una manera increíble Más carne Ahí hay dos más Estoy yendo en dirección Incorrecta ¿Verdad? Sí Tengo que avanzar Por este camino Luego girar a la derecha Creo que en este capítulo Ni siquiera me dará tiempo A llegar Hacia Lo que es La vina vieja Porque fijaros Me ha avanzado Con diez metros De lo que es el campamento Viejo Y ya me estoy yendo Por las ramas Literalmente Porque quiero ver Si puedo llegar a esa torre Y me da que no Podría subirme por aquí Supongo No No podría Qué bueno Ahora voy a matar Estos dos bichitos De por aquí Haciendo experiencia más Y tengo otra cueva Aquí al lado Ven aquí bro ¿Veis? Cuando le doy dos veces delante Ya fallo Tengo que hacer La táctica De uno delante Y izquierda y derecha En ese caso Estos ni siquiera Tienen una posibilidad De hacerme el daño Más mínimo posible Nunca voy a aprender Alquimia Al final seguramente No gastaré tanto Tantos puntos de habilidad Y tanto dinero En hacerlo Así que supongo Que puedo gastar Mis vallas Sin ningún problema Pero es que siempre Da pena Ese coste de oportunidad ¿No? Sí, sí Ahora os hablo Luego en un rato Vale Se me ha bugueado El sistema de inventario Fijaros Voy a comer un poco de pan Porque el pan seguro Que nos sirve para la alquimia O mejor aún Voy a comer carne a la brasa Dos carnes a la brasa Y ya estoy como nuevo Guardar la partida Aquí Sozo noob A ver Voy a inspeccionar esta cueva Y avanzamos tan lentamente Más que nada Por esto mismo Porque estoy inspeccionando Todas las cuevas Que veo por ahí Y quiero encontrar Todos los secretos Que pueda Porque me interesa La experiencia Me interesa Me interesa A ver si hay algún secreto O algún arma guay O algo Veis que ya Ya soy un poco mejor Con las armas Antes para mí Un grupo de cuatro ratopos Sería algo completamente imposible Y yo de ninguna manera Me atrevería A atacar a tantos a la vez Porque vamos Son ratopos Son bestias súper Asquerosas Y me dan mucho miedo Pero aparentemente Estas cuevas Yo tengo muy mala suerte Porque no encuentro nada Decente Encontré una hacha estropeada No sé si Si es mejor que mi hacha Y aparentemente No lo es Si hacen el mismo daño Trece de daño Así que mi espada vieja Al final Si que es peor que mi hacha Trece de daño Bueno Mejor que doce Pero peor que catorce Ja Si contar Soy un gran matemático Arándanos Voy a subirme aquí arriba Bueno Voy a guardar antes que nada Porque esto ha sido un buen combate No he recibido ningún punto de daño Así que No quiero Repetirlo Voy a intentar subir por aquí Vale No sé si es posible Creo que no A ver No No hagas eso Cesto Ja No Que quería conseguir Las cosas que hay Seguramente habría un cofre O algo No me habléis por whatsapp Por favor Estoy grabando un capítulo Madre mía Tengo que avisar a todo el mundo Antes de grabar Porque Pedazo de salto He dado Vale Ahí hay un cazador Un cazador Un lobo Eso será peligroso No sé siquiera si puedo matar un lobo Pero por aquí Sí que puedo subirme a esta zona Y ver que hay aquí abajo Hay otro lobo ¿Qué hago en Buda? Vale Y los lobos Tendría que comprar un arco Porque los arcos contra los lobos están bien Ni siquiera pueden atacarte Vale No le hago nada de daño al cabrón Y él me mata de dos tiros Esto no será un combate grato No Para nada No 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 Casi he jugado la partida Madre mía Eso sería un desastre Vale Ahora tendré que ver Cómo puedo avanzar por aquí Lo suyo sería Ahora que lo pienso Hablar con el tipo este Del campamento nuevo Y decirle que necesito Su ayuda Para llegar al campamento Nuevo Supongo que él me podría llevar Por este camino Simplemente luego Él se habría desviado Hacia Hacia la izquierda Porque el campamento nuevo Creo que está por ahí Por la izquierda Y yo seguiría yendo Hacia delante A la derecha incluso Podría cruzar todo esto Al lado del río también Pero creo que será Bastante más difícil Incluso de lo que De lo que es Ir yendo por aquí Ese lobo no me gusta nada Está justo en el camino ¿Puedo subir a esto? No ¿Puedo subir a...? Oh, sí Ja Qué listo que soy Por aquí arriba De hecho podría llegar A la torre quizás Sí, está ahí la torre Está súper cerca Espero no encontrarme Con ningún bicho súper raro Por aquí al lado Porque eso sería Un fastidio Vale La torre está rota Por detrás Ahora que lo veo A ver Voy a girar un poco La cámara ¿Tiene algo dentro? Veo una puerta Y nada más Ja Como fuera una puerta Simplemente Y que la abres Con una ganzúa Y gastas 20.000 ganzúos Y no hay nada dentro Sería muy típico De Gothic Porque en el Gothic Te enseñan Que no todas las puertas Guardan un secreto Pero sí que todas las puertas Guardan una entrada Distinta Eso es ingenioso Vale Ahí abajo El lagartos Creo que eso ya es El territorio No, eso no es El territorio de los orcos Eso es el territorio De Xardas No os voy a contar Nada más sobre ellos Porque Porque Son spoilers Estoy muriendo De hambre Literalmente Vaya Me ha entrado Un hambre brutal Ahora A ver Puedo avanzar Por aquí Por arriba Girando A la izquierda Para que no me mate El lobo Quizás Quizás pueda hacerlo Iba a guardar otra vez Pero he pensado Que tampoco vale la pena Porque no he conseguido Una nueva Antes de O sea Después del guardado anterior Simplemente me he subido Aquí arriba Y veamos Ya he dado un poco La vuelta Ese cazador Es del campamento Nuevo Y el lobo Está ahí a la derecha Así que por aquí Creo que puedo Bajar Bajar Sin problema Sí Va a intentarlo Au Oh Cago en la hostia Corriendo Que lo mate El otro cazador Ahora sí Lo puede matar El otro No sé si me ha visto Siquiera Oh Una cueva Bueno Espera No es una cueva No me suena de nada Este sitio Creo que nunca la he visto En mi vida Lo cual es mucho decir Porque he jugado Muchísimo Oh Un lagarto No, 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 no He jugado muchísimo Al gótico Y creo que nunca he encontrado Esta cueva Como podéis ver El mundo del gótico Esconde un montón De cosas Extrañas Por ahí A ver Veamos ¿Qué me va a decir Este tío? Pero primero Robarle Por supuesto Arándanos Pepitas de mineral Cofres No, de momento No abro el cofre Que seguro Que me ha matado algo No, voy a hablar Con él Y luego guardo Aidan Venga Aidan Dime cosas Tío Aidan Deja de fumar Una hostia ¿Qué haces aquí? Soy un cazador Me gano la vida Vendiendo pieles y dientes Si saca dinero con eso Sí Siempre que sepas La manera correcta Es cuartizar No sé qué Quiero aprender ¿Qué es lo que quieres saber? Un punto de habilidad Solo un punto de habilidad Pero me piden Pepitas de mineral No sé si tengo tantas Sacar dientes Arrancar garras Y despellejar ¿Cómo obtengo los ojos? Quiero ver Un poco de mineral Vale, no tengo suficiente Es una lástima Pero podría aprender Un montón de cosas Si no pidiera tanto mineral Y ese lobo está mirando Ahí simplemente Nada, es que tal Voy a guardar la partida Porque voy a intentar Dos cosas que seguramente Hacendrán mal las dos Primero es abrir su cofre Y segundo es matar al lobo Vaya, no me ataca Curación Un hechizo Eso suelen valer bastante Y un par de ganzúas Vale Esto ha sido extraño Algunos cofres Sí que Te los toma como que robas a alguien Y otros cofres no Voy a guardar en LOL Para tener dos partidas guardadas De backup Por si Alguna de ellas se me jode Y Este lobo me da mucho miedo Mierda Mierda, viene el otro No tenía que haberlo hecho Nada Que sí Que ahora os hablo Madre mía No siquiera sé Quien me habla Vale Y Nada Creo que en este capítulo No me da tiempo A llegar a A esa zona Lamentablemente Voy a ver por donde estoy De momento He cruzado La mitad del camino La mitad del camino No está nada mal En el próximo capítulo Supongo que sí que Llegaré a la vieja mina No sé si me dará tiempo A Hacer nada allí Pero Al menos he llegado hasta aquí He cruzado un par de zonas Extrañas He hablado un poco sobre Sobre Los años Mozos De Riven Y como Jugábamos al gothic De pequeños y tal Y nada Espero que os haya gustado el capítulo Como siempre Si tenéis alguna pregunta Duda O simplemente un comentario Dejadlo en los comentarios Aquí abajo Si os ha gustado Dadle a like Favorito Suscribiros a mi canal O como os vazca Hasta la próxima